En octubre del año pasado, un tribunal tucumano condenó al terrateniente que asesinó a Javier Chocobar, un líder de la comunidad chuchagasta de Tucumán, justamente, y a dos expolicías por cómplices. Hoy en día, la comunidad sigue con su lucha, la lucha de Javier, por el reconocimiento por parte del Estado de las tierras que le corresponden y en las que habitan desde siempre. Nos acompaña para hablar de un caso que, digamos, está vinculado a esa lucha y al asesinato de Javier. Nos acompaña el abogado de la familia Chocobar, Carlos Garmendia, y Nancy Chocobar, que es sobrina de Javier y, bueno, integrante de la comunidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primero, Carlos, contanos un poco de qué se trata el juicio que está por empezar, cuáles son las implicancias, qué es lo que vamos a encontrarnos en las próximas semanas. Bueno, el caso este puntual trata de una denuncia que le hace Sofía Herrera, que es la madre de Darío Amín, el asesino de Chocobar, de Javier Chocobar, una denuncia por usurpación que le hace esta mujer a Ismael Chocobar, que es sobrino de Javier, también es comunero, y al cacique Demetrio Valderrama, que era cacique en el momento de la denuncia. Ese es el caso puntual y concreto, pero verdaderamente esto está enmarcado en la situación de conflicto que ha venido padeciendo la comunidad desde hace muchísimos años con la familia Amín en esta discusión de la tierra, del territorio. Y este conflicto que ha tenido, digamos, el momento más violento y más cruento con el homicidio de Javier. Digo, estamos hablando de, o lo que suena a todas luces, si bien parece el sentido común y muchas veces la justicia no aplica ese sentido, una doble victimización, y parece hasta ridículo, ¿no?, que se haya condenado a este hombre por haber asesinado a tu tío, Nancy, y que ahora encima vayan y todo lo que implica un juicio, audiencias y la posible condena, ¿cómo lo sienten desde la comunidad? Sí, nosotros entendemos que es, digamos, continuar con una persecución y justamente la dificultad que nosotros tenemos en el territorio, nosotros los chuchagasta, que somos parte del pueblo nación de Aguita, es la misma lucha que existe en todos los territorios de lo que hoy se conoce como Argentina. La disputa sobre nuestros territorios desencadena justamente con el asesinato de nuestra autoridad comunitaria, Javier Chocobar, que fue asesinado el 12 de octubre de 2009. Nueve años después, bueno, llega esa condena hacia el terrateniente y hacia los dos sicarios. Sin embargo, y a pesar de eso, bueno, las hostigaciones continúan hacia toda la comunidad. Nosotros entendemos que esta situación de persecución y de conflicto justamente es de incidencia colectiva, porque nosotros lo que estamos resguardando justamente es el territorio ancestral y nuestra autoridad comunitaria, Javier Chocobar, fue asesinado en esa circunstancia. No lo asesinan por cuidar una parcela de tierra, sino por defender el territorio ancestral. También en ese momento se encontraban niños muy pequeños, desde 3 años hasta 13, 15 años, y que por supuesto hoy continúan con esas secuelas psicológicas, así también como nuestros mayores y la gente más joven. Así que este nuevo atropello, este nuevo juicio contra uno de nuestros comuneros, que es Ismael Chocobar, justamente nos vuelve a poner en el escenario de la persecución y de justamente tener que, hacia el Estado argentino, demostrarle cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra lucha. Y como te decía, es un conflicto que en realidad tenemos todos los pueblos en el territorio que hoy se conoce como Argentina. Bien, ahora, justamente de lo puntual del conflicto judicial que ustedes están atravesando y la lucha que obviamente debe tener décadas que ustedes están protagonizando, Hugo, me hablabas de justamente lo puntual a lo general. ¿Hay articulación con otras comunidades? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Se pelea de forma conjunta? ¿Hay espacios de contacto? Sí, hay distintos ámbitos, distintas organizaciones a nivel nacional y en el caso nuestro, la comunidad, los chuchagasta es parte de una organización a nivel regional, que es la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, de lo que hoy se conoce como la provincia de Tucumán. Pero en el caso nuestro, los chuchagasta también articulamos con otros espacios indígenas, como es el ENOTPO y otras organizaciones que también, si bien tenemos distintas estrategias en cuanto a la política indígena, el objetivo sigue siendo el mismo porque es la recuperación justamente de nuestros territorios ancestrales y también la lucha constante por poder recuperar nuestra identidad indígena, que fue históricamente, todo el tiempo está siendo saqueada y la cultura occidental que nos impone justamente otras normas de vida y también otra identidad que es prestada. Bien, esas identidades, digo, siempre que encontramos conflictos como estos, lo que encontramos son identidades que tienen que ver con un conjunto de intereses de un lado y bueno, del otro también, que tiene que ver con ocupar o vivir en esa tierra que les es propia. ¿Qué intereses ustedes entienden que hay o saben que hay detrás de esta familia terrateniente que busca desalojarlos, que, bueno, los ataca o los atacó porque evidentemente ya está comprobado que a Javier lo mataron por eso? ¿Qué intereses económicos hay en las tierras que ustedes habitan? Bueno, es histórico, ¿no? La cultura occidental justamente ve a los territorios nuestros como mercancía, por eso siempre los terratenientes nos dicen o vienen con esa mirada de explotación hacia el territorio y es desde ese lugar que nosotros decimos cuál es la diferenciación entre territorio y tierra, porque la tierra justamente para ellos es la mercancía, sin embargo, para nosotros el territorio es un todo del cual nosotros formamos parte, no es que somos dueños de eso, sino que formamos parte y en el territorio está la espiritualidad, nuestros sitios sagrados, la medicina ancestral, los animales, la naturaleza, el aire, el sol y aún en lo que está debajo de nuestros pies. Entonces, la gran disputa es justamente por nuestros bienes naturales, que para la otra parte, para lo occidental, son recursos naturales, para nosotros son bienes y lo que nosotros queremos justamente es poder asegurar la continuidad de nuestras generaciones, que puedan vivir en el territorio. Vos imaginate que alguien que vive en la ciudad, que tiene su parcelo, su terreno, no tiene el mismo vínculo territorial que nosotros tenemos en el territorio. Por eso es que los pueblos no podemos existir sin un territorio, sin un idioma, sin una cultura, sin una convivisión y una espiritualidad. Esa es la diferenciación entre los pueblos y los terratenientes, que tienen un vínculo, no tienen vínculo, algo distinto. ¿Económico? Económico. Por eso, por ejemplo, en el valle donde nosotros estamos, que compartimos el territorio con tres comunidades más diaguitas, en el caso de la comunidad pueblo de Tolombón, uno de los terratenientes, López de Zabalía, dice, ¿no? Lleguemos a un acuerdo, si el Estado provincial nos da una plata, nosotros en nuestra finca, dejamos nuestra finca y nos vamos de su territorio. Es decir, que para ellos, nuestro territorio es plata. Nosotros jamás, aunque nos dieran lo que nos dieran, nos iríamos, porque no hay una idea de poder vivir fuera del territorio. La gente nuestra, sean los mayores o los chicos, no se imaginan, digamos, un mundo distinto fuera del territorio. Digo, y más allá de la identidad y la pertenencia, evidentemente, cuando hay un proceso judicial, hay una serie de medidas o de pruebas que defienden esa identidad y esa pertenencia. ¿Cuáles son, Carlos, las pruebas que justifican y legitiman al pueblo de Chuchagasta en esas tierras? El mismo pueblo viviendo ahí desde siempre. Eso es lo que nosotros vamos a mostrar en el debate. Hay un punto que menciona Nancy que me parece interesante remarcar, y es que Nancy habla de recuperar, de que las comunidades quieren recuperar, ¿verdad? Pero no es recuperar algo que han perdido. En realidad, Nancy, cuando habla, usa la palabra recuperar, está hablando de recuperar el derecho a, porque lo que le sucede a todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos originarios de la Argentina, es que el conflicto se da entre el pueblo que está en el territorio puntual y concreto, que lo viene ocupando en donde ellos viven ahí, en ese lugar, con su cosmovisión particular, y paralelamente hay un terrateniente que tiene una escritura pública, un papel del derecho civil argentino que dice que ese territorio es de él, que es este el caso también de Chuchagasta, de la comunidad indígena de los Chuchagasta, en donde esta comunidad vive desde siempre en el territorio y la familia Amin, en la década del 60, compra en un remate público y tiene un papel, está en discusión si lo que ha comprado el viejo Amin es el lugar del conflicto o él ha ido pateando el mojón y tirándole alambrado. Pero sin perjuicio de eso, esto que acá hay que remarcar, no es que las comunidades indígenas van, se posicionan en el lugar y dicen esto es mío, yo quiero que me lo reconozca porque hace 500 años me lo han quitado. No, estamos hablando de que las comunidades están en el lugar que están ocupando y de repente aparece alguien y dice te tenés que ir porque esto es mío, porque tengo la escritura. Esa es la cuestión. La recuperación no es de la tierra perdida, es del derecho, del reconocimiento del derecho, porque el derecho desde nuestro punto de vista la comunidad los tiene, los tiene porque están viviendo ahí desde siempre. Digo, más allá de cómo termine saliendo el juicio, hay una serie de reclamos que en general las comunidades vienen impulsando hace tiempo. De acuerdo, hace dos años estábamos hablando de la prórroga de la ley 26.160. Digo, ¿hay alguna, podría ser esto, la verdad que no lo sé, pero hay alguna medida final que el gobierno, el Estado Nacional pueda hacer para armonizar de alguna manera la situación de las comunidades en los territorios? Bueno, el Estado Nacional tiene que decidir qué hacer. La ley 26.160 lo que plantea es un relevamiento. Ese relevamiento ya está casi terminado. En Tucumán todas las comunidades ya han sido relevadas, creo que falta solo una, en que se termine ese relevamiento. Ese relevamiento no es un relevamiento limitado al espacio territorial que está ocupando la comunidad. Es un relevamiento muy profundo y muy interesante, en donde también hay una situación de estudio de títulos. Entonces, la ley lo que plantea es que el Estado se haga con la información para saber cuál es la situación de las comunidades indígenas, la situación de territorio, de conflicto, dónde tienen conflicto, dónde no tienen conflicto, para que el Estado, con esa información, decida qué hacer. Y ese es el paso que tiene que dar el Estado ahora, que hasta ahora no lo ha dado. Sí, un poco para aportar lo que dice Carlos, una de nuestras mayores reivindicaciones justamente es, por un lado, la consulta y participación, y por otro lado, que se cree la ley de propiedad comunitaria indígena, que es todo lo que nosotros entendemos de las organizaciones de pueblos originarios, que va a ser el cese de conflicto. También decir que, además de la 26.160, que es la ley de emergencia territorial, también el Estado argentino tiene un amplio marco jurídico en referencia al derecho indígena, como es el artículo 75, inciso 17, en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, el artículo 149, que justamente reafirma este artículo de la Constitución, donde además se nos reconoce la identidad indígena, la posesión, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, entre otros derechos que son sumamente importantes, como así también convenios internacionales, como el 169, la OIT. Es importante decir esto, porque a veces se habla del tema de los conflictos territoriales, y se piensa que hablamos, digamos, sin un fundamento jurídico. Y en realidad tenemos bastantes herramientas que los pueblos tomamos y que vienen justamente de las leyes occidentales, que el mismo Estado argentino ha creado y que es el mismo Estado que justamente nos las implementa, y por eso tenemos los conflictos que tenemos. Además de los intereses que hay sobre nuestros territorios, es la falta justamente de la aplicación del derecho indígena. Se van a cumplir 10 años el asesinato de Javier, que quizá hizo público ese conflicto, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces no nos cuesta conocer ese tipo de casos. Pero quizá hace dos años, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, después con el asesinato de Rafael Nahuel, y una serie de conflictos más en el sur, digamos, de la Argentina, pusieron sobre el tapete, bueno, un montón de cosas. Que se discuta el tema, al mismo tiempo posiciones bastante bestiales por parte de muchos funcionarios del gobierno, que estigmatizaban, que trataban de generar miedo, cuando se hablaba de organizaciones terroristas macuches. ¿Ustedes cómo se sintieron frente a eso? ¿Cómo se sienten frente a esa idea de, se hablaba de xenofobia, como si los pueblos originarios fueran extranjeros? Bueno, es complejo. ¿Cómo se sentían? Bueno, para nosotros, digo, los pueblos, un debate superado. Por ejemplo, esto de si los mapuches son chilenos o son argentinos, porque los pueblos somos milenarios, y estamos hablando con la creación de un Estado que funda las bases sobre un gran genocidio originario, y que justamente tiene apenas 200 años, se contrapone con las culturas originarias que había desde siempre. También entendemos que todo lo que ha circulado por los medios justamente es una herramienta de discriminación, y que sí tiene un interés, por supuesto, que es justamente sacarle legitimidad a la lucha indígena, a la lucha originaria, y es de nuevo la cultura occidental con una herramienta más para invisibilizar la identidad indígena, poniéndonos una identidad prestada. Por eso, por un lado están los conflictos territoriales que se agudizan por el contexto político actual, que es muy importante también decirlo, que ha hecho gran incidencia sobre nuestros territorios, por los intereses que hay por las familias, desde siempre, históricas, oligárquicas, y también, por otro lado, por subestimar también al ser indígena y por qué hay una invisibilización de las identidades. Pero no obstante eso, nosotros los pueblos estamos resurgiendo con más fuerza, y justamente eso que vos decías, este 12 de octubre se van a cumplir 10 años del asesinato de Javier Chocobar, y nosotros justamente somos la continuidad de esa lucha, que está muy presente, más viva que nunca, en nuestros territorios, y bueno, siempre pensando en qué dejarle a las futuras generaciones, un país que realmente Argentina se reconozca como un país plurinacional, donde habemos más de 40 identidades originarias, en que estamos vivos y muy presentes. ¿Qué grado de entrelazamiento se puede encontrar en esta causa, en esta causa por usurpación que le hacen a Ismael, entre el poder económico, territorial de los terratenientes, y el poder político tucumano? ¿Se puede encontrar lugares, puntos de contacto, de encuentro? Sí, claramente. Este juicio que va a sufrir Ismael, repito, es un eslabón más, un punto más en el principal conflicto, que tiene que ver con la familia Amin, que quiere desplazar a la comunidad chuchagasta, que vive en este lugar desde siempre, ahí puntualmente hay una cantera de piedra laja, y ese es el interés económico puntual que tenía Darío Amin en el momento en que lo asesina a Javier Chocobar. Y los puntos, acá lo podemos ver de la siguiente manera. Ismael es denunciado antes del juicio, varios años antes del juicio, por la madre de Amin, como una estrategia más de hostigamiento y persecución a la comunidad. Lo denuncia Ismael y lo denuncia el cacique, en dos hechos puntuales, una cosa bien enredada, la denuncia puntual. Eso ha tenido una vía en el poder judicial que desde mi punto de vista no debería haber avanzado demasiado, pero avanzó. Darío Amin acude al lugar, al momento de matar a Javier, acompañado de dos policías, que son dos personas muy complicadas en Tucumán. Uno es el famoso Niño Gómez. Luis Humberto Gómez fue un policía tucumano que formó parte del comando Atila. El comando Atila fue un grupo parapolicial de los primeros años de la democracia en Tucumán, que era un grupo de delincuentes, asesinos y torturadores, comandado por el malebo Ferreira. Y Valdivieso era suborniado de él en ese grupo. Valdivieso además aparece en los famosos listados del escuadrón de la dictadura. Y si estamos hablando de personas relacionadas con la dictadura, paralelamente a esto, Amin durante su momento de más fuerza contra la comunidad, que termina desembocando en el homicidio de Javier, en la muerte de Javier, Darío Amin trabajaba en la legislatura tucumana, tenía alguna influencia por ahí, hace una inauguración en donde acuden funcionarios importantes, una inauguración de la cantera esta en donde acuden funcionarios importantes. No se entiende semejante hostigamiento de la comunidad y digamos semejante sensación de impunidad de Darío Amin de ir a buscar dos torturadores de la dictadura, dos tipos complicados, asesinos de la dictadura, para ir a correrlo a los comuneros y matar personas. Porque nosotros, eso hemos dicho ellos, han ido ese día dispuestos a matar, han ido armados para eso, no se les escapó un tiro a alguien de casualidad, han ido a eso, a lo que está comprobado además. Claro, no se entiende si no es en este contexto en donde ellos consideraban que tenían un encuadre político que les permitía hacer eso. ¿Y por qué finalmente la cosa ha ido cambiando un poco desde mi personal punto de vista? Porque la comunidad de los Chuchagasta y el resto de la comunidad de Tucumán nunca han bajado la bandera de reclamo en lucha puntual. Nueve años para poder llegar al juicio oral que por suerte ha terminado con condena. Y entonces, ahora, lo que desde mi punto de vista era una presión más, desde mi punto de vista ahora se transforma un poco en la venganza de la familia Amin por la condena de Darío. Darío ha sido condenado a una suma muy importante de años. 22 años, ¿no? Mucho tiempo, 22 años, está mucho tiempo dentro de la cárcel antes de poder salir. Nancy, digo, viendo o escuchando este entramado político, económico y judicial, ¿te parece que va a ser justicia el juicio? Bueno, nosotros en el juicio de Javier también nos replanteábamos en Asamblea qué es la justicia para nosotros y, bueno, claramente tenemos otra idea y otro concepto, ¿no? Nosotros lo que no buscamos justamente es venganza, sino nosotros lo que buscamos es justicia por un lado y por otro lado es poder desarrollarnos en paz en nuestro territorio, que respete nuestra identidad y los derechos que tenemos colectivos. Y creo que uno de los principales derechos es el derecho a la vida y el derecho a ser tratados y vistos como lo que somos, ¿no? Como seres humanos. Pasa el tiempo y parece, ¿no? Que algunas cosas cambiaron en la sociedad y sobre todo en el Estado argentino, pero siguen las prácticas colonizadoras todo el tiempo, ¿no? Con las mismas prácticas van hacia la gente nuestra y el resto de las comunidades, los territorios. Asesinan, golpean, queman las casas, nuestros comuneros y nuestras comuneras. Es una constante, ¿no? La violencia. Bueno, eso es parte también de la justicia y es uno de los objetivos de la comunidad de los Chuchagasta a la hora también del juicio de Javier Chocobar. Nosotros sabemos que no pedimos solo justicia por nuestra comunidad, sino que sabemos que esta es una lucha colectiva. Así que lo que suceda también del juicio de nuestro comunero Ismael Chocobar también va a ser una respuesta y va a ser un antecedente para el resto de los pueblos. Ojalá. Gracias por acompañarnos, Nancy. Gracias. 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 Gracias.